Yo sé que no es el momento y lo lamento pero ya no puedo más Te extraño quiero arreglarlo aunque sé que hoy otro ocupa mi lugar Es contradictorio porque cuando tú me amabas yo te hacía mal Que no yo convengo que ya no te creo, sé muy bien que me dirás Hagamos un acuerdo donde nos amemos sin tener que cuestionar Donde reaccionar por celos, controlar los celos sea lo ideal